y nos posamos sobre la capital del fútbol mundial esta es la final de la uefa europa league fernando palomo junto al matador que empezó en los comentarios a minuto nada más de arrancar este partido el mónaco contra el stum grass la verdad que los días de fútbol europeo son podemos ser uno de los mejores pero si encima te tocó en la final que más después han regalado la posesión y la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras alexander colombin jibril cd el esférico para venceder kevin fulan como van tocando la bucha un parquero que se viene ha topado bien esa pelota tiro de esquina al centro del área jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente venceder una entrada fantástica que termina en córner jugadores para estar pendientes de ellos uno de esos claramente es venceder bueno fernando vamos a ver si hoy este que va a segundo en la tabla de goleadores ya no controla la pelota perdieron la pelota la pelota no tiene el dueño no tiene la pelota no tiene la pelota Kevin Fondant ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad anda y ve la pelota te está esperando anda y ve pelota del primer palo Gran atajada pero sigue el juego Si vemos las estadísticas de este equipo Son fenomenales Porque situaciones de gol Las crean y a montones Pero no las saben aprovechar Esa es muy buena pelota Eso el árbitro cree que fuera de juego